Este es el loco puente de Flash. Tenemos que llegar hasta el final y salvar a Flash del Flash de la muerte. Vas a morir pronto. Pero primero debo completar esta loca pista de obstáculos para desbloquear el auto de Flash. La razón por la que necesitamos este auto es para la siguiente pista de obstáculos. Tenemos las manos llenas hoy, chicos. No sé lo que voy a usar, pero encontraré un auto loco. Usaré el primer auto deportivo que encuentre aquí. Ahí. Allá vamos. Ahora, antes de comenzar, quiero dar un gran saludo a Aiden por dar like, comentar y suscribirse. ¡Allá vamos! Ay, no, es demasiado alto. ¿Qué rayos? Habrá que conducir más lento. Nunca he podido conducir el auto de Flash, así que no sé qué tan rápido pueda ser y... ¡Oh, por Dios! Voy demasiado rápido. Empecemos desde acá. Espero que pueda llegar lo suficientemente lejos en el tubo porque quiero... ¡Ay, no! Bien, entonces que sea desde aquí. ¡Vamos! No, 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 no. ¿Demasiado rápido? Sí, sí, sí. Eso es, bebé. Aterriza. Es lo que quería ver. ¡Uh, no tan rápido! Tranquilo, esta parte es fácil. Es una carretera con ovnis. ¡Oh, oh, oh! Ok, una carretera fácil. ¡Ah, un poco rápido! ¡Somos los mejores pilotos de acrobacias del mundo! ¡Oh, oh, oh, oh! Hermano, hagámoslo otra vez. Ok, salió mejor a la primera. Muy bien, entremos. Un pequeño salto. Nada muy loco. Es una espiral. No veo nada que sea demasiado difícil. Hasta ahora ha sido fácil. El primer salto fue el... ¡Oh, oh, oh, oh! Ok, ya aterriza. Y ahora, date prisa por este lado. ¡Oh! ¡Nitro, nitro! ¡Detente, detente, detente! No sabía si iba a lograrlo. Esta parte es fácil. Solo hay que ir derecho. Más lento. Hay una rampa. No sé hacia dónde se dirige. Un poco de nitro. A ver... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Nos pasamos completamente. Solo ve despacio. Ve despacio. ¿Ves? Crees que se trata de velocidad, pero no necesitas tanta velocidad. Que sea algo muy lento. ¡Ay, viejo! ¡Oh, por favor, por favor, detente! ¡Oh! Voy a decir que lo logramos. Creo que podría haberme saltado esta parte y llegado hasta allá, pero no sé si con eso nos adelantábamos o nos retrasábamos. Así que continuemos. Esta parte no es nada difícil. Ok, hacemos un poco de drift. Un poco de drift. Bien, un poquito más. ¡Oh! ¡Soy el mejor conductor! Bien, bien, genial. ¡Oh! Muy bien, desacelera porque hay una rampa aquí. No quiero caer en el océano. Muy bien, ahora aquí derecho y entra en la cosa. ¡No, no, no, no! Ok, no mucho, no mucho, no mucho. ¡Oh, eso es, bebé! ¡Ah, hermoso! Ok, voy a acelerar. Quiero ver qué tan rápido es esta... ¡Oh! ¡Ay, Dios! Casi destrozo el auto. ¡Oh, qué es esto! ¡Demonios! ¿Qué rayos? No entiendo qué pasó. Muy bien, miren esto. Es hora del drift. ¡El drift! ¡El drift! ¡Oh! Casi me cago y no lo hice. Ahora se acerca algo un poco difícil. Es como una espiral y tengo que hacerla con calma. Hagamos esta espiral. ¡Vamos, bebé! ¡Oh, salió bien! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Me voy a pasar! No, no, lo hice, lo hice, lo hice. ¡Salta, salta! ¡Solo salta del... Salté del auto cuando estaba en el aire. Cambiamos a otro super auto. Esto va a ser fácil. No mucha velocidad, ¿ok? ¿Qué tal si ese es el truco de hoy? No mucha velocidad y crees que necesitas velocidad. Muy bien, para superar esto voy a hacer algo cool y saltar. ¡Oh, quizá no fue tan cool! Saltamos esta cosa por un lado y fue una locura. Y ahora finalmente tenemos el Lamborghini Flash, bebé. Esta pista es bastante fácil. Tenemos que saltar por encima de la rampa para convertirnos en Flash. Bueno, un Flash falso. Y así finalmente podremos completar este loco mapa. Muy bien, chicos. Vamos, me subo a este auto que tiene brazos de Flash, cabeza de Flash y ruedas de Flash. Es una locura. Muy bien, vamos a hacer un pequeño giro. A ver, oh, miren, es muy rápido. No lo sé, no lo sé, chicos. Es un poco raro. Bueno, probablemente se mueva. Ya dejemos de hablar y probemos la velocidad. Muy bien. Ok, iba muy rápido. Vamos. Ok, no usaré la velocidad máxima. No voy a... Oh, oh, ¿voy a hacerlo? Vamos, vamos. Será un aterrizaje loco. ¡Wow! ¡Rayos! Hice una voltereta. Oh, el capó se dañó un poco. Pero bueno, ya lo hicimos. Obtendremos el Flash, pero no habíamos checado el capó y el diseño y los logos de Flash. Y las llantas de Lamborghini. Muy bien, suficiente de esto. Se me cae el parachoques. Oh, ¿vieron cómo subió la puerta? Fue increíble. Muy bien, suficiente de charla. Ya es hora de que Franklin se convierta en el hombre. Oficialmente soy Flash, el hombre con el plan. Puedo correr más rápido que este auto. Pero necesitamos un auto en esta situación. Ok, actualmente es de día. Este mapa se ve muy bien de día, pero es mejor de noche. Todo brilla y se ve genial. Quiero decir, mira aquí. Esto, ¿por qué su cara se ve como si...? Es un poco raro, pero no importa. Necesito el auto, pero está en otra parte del mapa. ¿Voy a ser capaz de hacer esto? Si corro rápido o no, no hay manera. Mejor lento. Es un poco cegador, pero tiene muy buena pinta. Hay un montón de cámaras ahí. ¿Qué? Ok, hagamos esto. Tenemos que caminar sobre... ¿Es algún tipo de Flash? ¿Qué es esto? ¿Por qué su cara se ve así? ¡Oh, oh! ¡Por Dios, es feo! Bueno, sigamos adelante. Espero que no haya trucos ni cosas de... ¡No, no, 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 no! Siento que esto va a ser más difícil de lo que pensaba porque me puedo resbalar y no puedo agarrarme a mí mismo. Muy bien. ¿Qué diablos? Eso es muy angosto. Voy a caminar por el rayo hasta el final. ¡Ayúdame! ¿Escucharon eso? Es mi papá. El verdadero Flash. Ok, hay muchos relamp... ¡No, no, 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 no! ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Muy bien. Me he caído varias veces, pero... Ok, tengo que llegar a esta pequeña cosita. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. ¡No, no, 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 no! Ok, finalmente superé esa basura. Esto me recuerda a otro juego. No GTA V. Ustedes saben, el Only Up. Simplemente intento sobrevivir caminando en esta cosa. ¿Qué Flash es este? Se ve muy cool. ¿Qué es eso? Parece un zombie. Mira su boca. No importa, no importa. Mantente derecho. Creo que puedo correr por aquí. No quiero correr mucho porque soy Flash. Iría muy rápido. ¡Oh, tengo que caminar por su saliva! ¡Qué asco! Cuidado con la boca. Bien. Muy bien. Oh, no puede ser. Vamos a caminar en el logo de Flash. Oh, es muy cegador. Sería difícil de ver. Sí que es cegador. Sigue moviéndote. Oh, sí. Estamos avanzando. ¿Por qué? No, 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 no. No hagas eso. No hagas tonterías. ¿Por qué haces eso? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Rayos. No puedo verlo bien, pero parece un Flash 2D. Sigue moviéndote. Aunque sea genial, tenemos que... No, no, no. ¡Oh, amigo! Sigue avanzando. ¡Corre, corre, corre rápido! Espera. Este se parece a mí. Tal vez. Al menos es un mini yo. Ok, sigamos. Ese logo de Flash se ve muy diferente. Esto es una espada de Flash o algo así. Chicos, lo es. No la había visto. Ok, hay que correr en zigzag. No debe ser difícil. Oh, se hace más difícil por aquí. No, no, no. ¡Ay, viejo! Debo decir que no hay forma en la que pueda subir por este tornado. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a...? ¿Puedo escalarlo? No, no, no. Trepa. No tengo ni la menor idea de cómo hacer esto, ¿ok? Quizás subir un poco más y... ¡Bien! Ok, hay que treparlo. Ah, ok. ¡No, no, no, hermano! Ok, ahora he subido un poco más. Puedo caminar sobre esta cosa. Tengo que subirlo. Probablemente no debería correr, pero voy a hacerlo. Sí, sí, eso es. ¡Vamos hacia la cima! Sigamos el camino y estaremos bien. Oh, se está poniendo... ¡No, no, no, no! ¡No te vayas a caer! ¡Eso es, amigo! Por fin he llegado a la cima de este tornado. ¡Bien, bien! ¿Y ahora cómo se...? ¡Ah! ¿Subí demasiado? ¡Cuidado, amigo! ¡No me quiero caer! Bien, tuve que pensar fuera de la caja para hacer esto. ¡Ahí voy, Flash! ¡No te preocupes! Voy a salvarte. No sé cómo, pero soy súper poderoso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¡Wow! ¿Qué? Eso es un... Oh, nunca he... ¿Eso es un Flash? Nunca he visto esto en mi vida. Quizás sea malo porque debería saberlo, ¿verdad? Estoy de pie sobre una pieza del pecho muy poderosa y hay una espada gigante clavada en su pecho. Oh, tiene poderes en su brazo. ¿Qué rayos tiene en el brazo? ¿Es una pelota? No creo que... Viejo, ¿qué? Esto es casi imposible. Al lado de esta cosa, además de ser muy cegadora, hay dos pequeñas líneas por las que debes caminar. ¿Cómo demonios voy... ¡Ni siquiera puedo ver! Vamos, aterriza en una. No puede ser. Ok, solo sigue caminando. No puedo creer que lo hice. ¡No! No quiero hablar del tiempo que me llevó a hacer eso. ¿Qué se supone que debo hacer aquí? No hay forma de que esto ni siquiera... Sí, como pensé. ¡Ay, Dios mío! Bien, ya basta de brillitos, ya. Ah, esto es mucho más fácil. Miren, he cruzado toda esta zona invernal. ¿De verdad quieren verme saltando eso? No lo creo. Ha sido bastante. ¿Quién es este flash? ¿Flash del invierno o algo? No importa. Voy a pasar por... No, no. Uh, creí que iba a morir. Ok, vamos bien. Muy bien. Uy, casi me caigo ahí. Habría sido el final de esto. Oh, miren. Un flash pixelado. Y tiene como rayos. Debo caminar y saltar a esto. Zigzaguear hasta llegar acá. Y luego ir a otro flash gigante. Ah, es el mismo flash de atrás. Oh, es la espada que tenía el otro. ¿Puede alguien explicarme por qué hay cámaras por todas partes? No lo entiendo. Muy bien, avancemos. Corramos sobre esta cosa. ¿En dónde estoy? ¿Qué es esta cosa? Es un arma enorme. Tiene pequeños rayos en el cielo. ¿Ese es King Kong? ¿Qué? Sigue avanzando. Hay dos balas gigantes a cada lado de esta arma. ¿Qué? Sí, atravesé eso. No quiero oír comentarios de nadie, ¿ok? Ahora ya tengo mi Lambo. Mi Lambo está aquí para mí. La parte de la pistola no la entendí. No tengo ni idea, pero esto... Veanme, chicos. ¡Squeat! No, 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 no. Oh, sí. Me estoy saltando todo. Me estoy saltando todo. ¡Nos lo estamos pasando! ¡No puede ser! Ah, lo atravesó. Demonios. Solo quería aclarar que estoy en un arco iris gigante junto a King Kong. Eso no tiene nada de sentido. Oigan, ¿y qué flash es este? Bueno, avancemos. ¡Avancemos! Eso es. No, 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 no. Muy bien. Muy bien, muy bien. No se preocupen. Mi Lambo parece que se fuera a destruir, pero está bien. ¿Cómo voy a pasar por aquí? Muy bien. Eso es. Hay una cámara. No entiendo por qué me bajo. Porque claramente mi Lambo por aquí no... ¡Vamos! Solo voy a esquivar esta cosa. Aunque sea un desastre, voy a llegar hasta el final. Estoy en un giga... ¡Uh! ¡Uh! En un giga... ¡A través de esa cosa! ¿Debo pasar el auto por aquí? ¿Qué es esto? No, no. El auto no cabe por ahí. Bien, chicos. Dejaré el Lambo aquí. Llegaré al flash, al flash verdadero. Ok, déjame subir aquí. Juro que si uno de estos me hace caer... No, no, no. No es por aquí. Es por acá. Este. Este es el camino. En la pierna. ¡Oh! Lo escuché gritar. ¿Dónde diablos está, amigo? ¡Ah, Barry! ¡Uh! Espera un segundo. ¿Qué flash es? ¿Es el mismo? Su cara se ve más aterradora. ¿Sabes qué? No veo el... ¡Uh! Casi me caigo. Estoy casi al final. ¿Cuánto falta? ¡Ah! Oh, este flash es genial. Ah, no. Es un flash reverso. Se ve muy mal. Ya no me importa. Estoy corriendo. ¡Dios! Acabo de cruzar y quiero que vean que hay algo gigante en la cara de este flash. A punto de... Esperen. ¿No es el flash que está en mi auto? Avancemos. ¡Oh, no! Caigamos. Ok, estamos en otra espada de flash. Y no sé qué hacer, amigo. ¿Cómo voy a conseguirlo? ¡Ay, no, no! ¡Levántate! Eso es, bebé. Muy bien. Muy bien. Corre un poco. Ok. ¿Es otro flash pixelado? Muy bien. Un flash. Bien. ¿Qué es esto? ¿Es un rayo? No. No puede ser. No. No. Ten cuidado. Cuidado, viejo. Cuidado. Vamos. ¡Ten cuidado! Ahora estoy encima de un flash Lego. Creo que... ¿Qué es eso? ¡Oh, ese soy yo! Es como una... ¿Qué? ¿Es una bola de fuego? Espera un segundo. Ya llegué al final. ¡Es el final! ¡Es el final! Espera. ¿Dónde está flash? ¡Ayudame, viejo! Ok. Tú, de verdad. Esto es el flash que yo conozco. Nunca haría esto. Pero lo hice. Completé toda la pista de obstáculos y un montón. de basura. No sabía que había una luna allí. Como sea, estoy aquí para llevarme de vuelta al verdadero flash. Y a mi chico con... ¡Oh! ¡Oh! Creo que patea el verdadero flash. Y ahora estoy cayendo. Bien. Bueno, lo salvé. Creo que le... ¡Oh, ahí está! ¡Tranquilo! ¡Aterrizarás bien! Si les gustó el loco puente de flash, no olviden suscribirse, darle me gusta y nos vemos en el próximo video.